1, 2, 3, 2, 1, muy buen día Carlos, pues a la situación económica, las escuelas privadas en México tuvieron un aumento en sus colegiaturas, según la Unión Nacional de Padres de Familia, en algunos casos esto ha obligado a algunas familias a cambiar a sus hijos a una institución pública, ¿qué te parece si escuchamos? Nosotros tenemos un estimado más o menos del 6% en promedio, hay que recordar que hay un acuerdo del 10 de marzo de 1992 que firma la Profeco con algunas instituciones que representan a colegios privados, donde se dice que solamente se puede aumentar el 10% Y mientras eso pasa, en la mayoría de los colegios mexicanos existe otro sector de la población donde las colegiaturas no son problema para los padres de familia, y es que 7% de los colegios en México se encuentran en la categoría de los más caros, esto según la Profeco, algunos ejemplos Carlos, la primaria de American School Foundation tiene una colegiatura de más de 14 mil pesos al mes, el colegio alemán Alexander von Hulbert con pagos mensuales de 11 mil 800 o el colegio británico Teedron Academy con mensualidades por más de 10 mil pesos Según la Unión de Padres de Familia, a nivel nacional el promedio en costos de colegiaturas es mucho menor si los comparamos con estas escuelas Si es kinder, primaria, secundaria, preparatoria, ya no digamos profesional, pero más o menos en primaria un nivel medio, un justo medio oscila entre los mil 800 y los mil pesos Con esto Carlos, en algunos casos las colegiaturas más gastos de inscripción y entre otros pueden llevar a un costo por alumno a más de 145 mil pesos al año Carlos, regreso contigo del otro lado del estudio